Tengo 87 años. Soy sobreviviente de Auschwitz. Ni bien entramos en Auschwitz, se sabía lo que nos espera, porque las cámaras de gas trabajaban 24 horas, los trematorios trabajaban 24 horas. Me prometí hasta el último día de mi vida, transmitir todo lo que he vivido. Y estábamos esperando el ruido del camión que nos lleve a la cámara de gas. Y no llegó. Mengele personalmente agarró mi brazo así, con esos dedos de araña venenosa, y leyó mi número, 33.502. ¿A dónde estuvo el dios? Salimos y vimos que eran los soviéticos. Ellos quedaron sin habla cuando nos vieron porque no éramos seres humanos. Más de una vez yo sentí la culpa porque yo no subía al camión junto con toda mi familia. Yo no me cuestioné en ese momento por qué. Y entre comillas empezamos a vivir. Llegué a la Argentina y en los tachos de basura había panes. Había comida tirada. Yo no lo podía entender. El olor a la carne de las parillas me producía náuseas y me acordaba el olor de Auschwitz de la carne quemada y me resultaba muy difícil de acostumbrarme a la Argentina. Cuando terminaba la guerra me dije que no voy a traer hijos al mundo. ¿Cómo es que después de lo que yo pasé puedo seguir siendo una persona casi normal? Traje una hija y que llegué a tener dos nietos y hasta un bisnieto. Hay milagros. Les pido, les exijo, porque yo considero que tengo suficiente autoridad moral como para hacerlo. No olviden lo que yo les conté. Prométanme que ustedes van a luchar en contra de la discriminación y en contra del negacionismo de la Shoah. Porque esto es por el futuro de ustedes, por el futuro de sus hijos y los hijos de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!